Ok, hola a todos y a todas, entonces vamos a comenzar aquí con este mini tutorial aquí mostrando cómo a gente va a construir esta figura, cierto, este sólido aquí usando o fricade. Entonces, primero que todo vamos a notar lo siguiente, esta figura aquí es una figura bien simple, si ustedes notan, lembran de aquella aula que yo falei aquí, una figura geométrica, ella puede vir, cierto, de somar o subtrair figuras elementares, por ejemplo, cilindros, esferas, sólidos, cierto, entonces si ustedes notan, esto aquí es como si fuera, si yo completase aquí como si fuera un cubillo, cierto, un cubillo retangular, solo que yo tiré un rectángulo de aquí, tiré otro cuadrado de aquí y tiré un cuadrado de aquí, da para ver esto con más facilidad en la vista frontal, está cierto, entonces ahora vamos hacer, vamos construir este, este sólido usando o fricade, entonces vamos allá, en el fricade para comenzar yo tengo que venir aquí en crear nuevo, cierto, nuevo documento, o clicando aquí en arquivo, nuevo, de los dos jeitos de la misma historia, entonces yo tengo que venir aquí en crear nuevo, cierto, lo siguiente que tengo que elegir es el tipo de proyecto que quiero, entonces voy a venir aquí y selecciono el tipo de proyecto, en el fricade tiene un monte de tipos de proyectos, el tipo de proyecto que vamos construir aquí, como es a partir de los planos, cierto, del esbozo de cada fase, cierto, entonces vamos hacer este aquí parte design, entonces va a clicar ahí y pronto, él va a abrir, en realidad, todas estas nuevas herramientas, está cierto, él ya tiene abierto a ellas por causa de que ya tenía él en el parte design, ok, entonces para comenzar, vamos a comenzar con un nuevo esbozo, para el esbozo, usted va a apertar aquí, cierto, donde aparece ese cuadradinho con esa bolinha, ese círculo aquí, clicamos ahí y ahora le pide para vos escolher un plano donde usted va a hacer su esbozo, vamos a ir a nuestro diseño, cierto, que sería ese de aquí, aquí, en esta figura, y se a gente nota, si aquí fuese el eixo y, cierto, aquí sería por ejemplo, x, x sería en esta dirección, está cierto, y sería aquí, cierto, o por ejemplo aquí x, cierto, aquí y y aquí z, entonces x aquí saliendo y aquí z, entonces vamos ver si eso concorda con o coincide con los echos del fricadín, el fricadín tiene los echos aquí en esta esquina, en esta esquina está mostrando que el eixo x de la gente está aquí, cierto, y para encima y para adentro, está cierto, no entonces, si yo voy para ese diseño que está aquí, el z para mí es para encima, si z para encima, entonces vamos modificar aquí, entonces yo quiero que esté en el plano z, cierto, xz sería ese solo aquí, para segunda configuración de él, pero yo puedo aquí mexer, si usted quiere, para ver esa perspectiva aquí en este cuadradinho, en perspectiva isométrica, ahí yo voy a ver esos planos que hayan estudiado en la teoría, el plano horizontal y el plano vertical, está ok, entonces si ustedes notan esa figura de aquí, que yo tengo, esa cara frontal estaría en ese plano, que sería el plano vertical, que es el plano de perfil, que yo falei en las aulas, entonces el plano de perfil aquí sería en un caso, ese plano, si se ustedes notan con calma, aquí tenemos el plano x y, cierto, que es ese plano que está ahí vertical, y el plano de perfil es justamente este aquí, xc, este que es aquí, este que es seleccionado, este que es verde, está cierto, entonces voy a usar este plano, voy a seleccionar y voy a dar aquí, ok, pronto, cuando yo hago esto, él ya viene para el plano normal, yo puedo mezclar aquí con el tamaño, si usted utiliza el mouse, rodando aquella rodilla que tiene para encima o para abajo, yo modifico el tamaño, bien, entonces vamos a comenzar el diseño, el diseño simplemente comienza de qué, si ustedes me recuerdan, yo tengo simplemente un cuadradillo, entonces por eso voy a hacer un cubillo, entonces voy a hacer ese cubillo, para eso voy a usar esta herramienta de aquí, que es la herramienta de polígono, cierto, y que pueden ser los puntos aleatorios, entonces voy a clicar, aparece ese nuevo símbolo, ahí yo do clic y ya, y si yo afasto el mouse, él ya crea una línea, para yo crear otro punto, yo do clic, do clic y ya creo otro punto y ya me permite hacer otra línea, entonces voy a hacer eso, recuerda que un cuadrado tiene cuatro lados, ahí voy a fechar, fecho aquí, cuando voy a fechar, ahora, vea que el punto vio amarillo, para fechar yo do clic en él y pronto, yo puedo salir, está cierto, acabó, ahora do clic derecho, cierto, dos veces o una vez, dependiendo ahí del computador, y pronto, ya volto a tener mi seta normal, pronto, ese rectángulo aquí, él es un rectángulo más, solo solo puedo mexer él para todo el lado y yo puedo hacer ahora lo siguiente, tengo que hacer con que esas líneas fiquen en un rectángulo mismo, para eso voy a usar esta sesión aquí, esta sesión del menú que él tiene aquí, de esas herramientas, corresponde a restricciones, entonces vamos construir las restricciones para nuestra figura, yo sé que esta línea y esta línea tienen que ser verticales, tengo aquí, esta línea y esta otra línea tienen que ser horizontales, entonces venimos aquí las restricciones que tienen que ser horizontales, si usted nota, yo simplemente selecionei, cuando yo selecciono, la línea fica verde, está ok, pronto, ahora tengo que seleccionar donde fica mi origen, yo puedo decir que mi origen sea este primer cuadro de aquí, está cierto, entonces voy a clicar aquí en el punto y en este otro punto, y voy a intentar hacer de juntar estos puntos, que los dos puntos coincidan para que fique fixado mi cuadro en este punto aquí, para que ahí sea la origen de él, entonces selecciono los dos puntos y si usted nota que quedaron en verde, cierto, vamos allá, antes de seleccionar, ellos estaban en vermelho, selecciono, queda verde, selecciono otro punto, queda verde y vengo aquí en esta herramienta que es para coincidir los puntos y ahí ya él coincide aquí, bien, después de eso, tengo esta libertad para mezclar aquí, alias, él aquí del lado izquierdo le muestra los grados de libertad, él dice aquí con dos grados de libertad, cierto, porque puedo mezclar aún él, está cierto, en la altura y en el comprimiento aquí, está cierto, ok, entonces para yo mejorar esto aquí, yo puedo ya botar luego a mis cotas, entonces voy a botar la cota de estos lados, cierto, y para eso vengo aquí en mi figura y vamos ver cuáles son los tamaños, a gente tiene que, en esta dimensión aquí, él tiene cuatro más doce, mas logicamente que va a ser repetir estos cuatro, esto va a dar 18 centímetros, 18 milímetros, que yo vengo aquí en mi programa, selecciono la línea que yo quiero cotar, vengo aquí en mi restricción y esa sería mi cota y yo busco aquí 20 milímetros, cierto, ok, él ficou pequeño, pero aquí puedo ampliar nuevamente, si yo quiero procurar el punto o mi diseño, puedo vir aquí, cierto, y él enquadra, beleza, puedo aquí también mexer con mi cota, ok, vamos cortar aquí esta altura, para cortar esta altura vamos ver cuánto es la medida de él, entonces para ver esta altura, esta altura es dada aquí por esta vista lateral, ¿no? tendría cinco más nueve que daría catorce, entonces venho aquí y yo tengo que esta cota es de catorce milímetros, escribo o valor y damos ok, y pronto, aquí, colocar, pronto, voy a trazar un poco para acá, quedó mucho longe, pero pronto, y tenemos ya nuestro cuadradillo, cierto, ya tengo un cuadrado hecho, ya está todo ok, entonces, yo ya tengo este cuadrado que sería de la vista frontal y yo puedo, si quise ya, comenzar a preencher él y a preencher el sólido, para eso, yo venho aquí no closing, él ya mostró aquí que él es totalmente restrito, o sea, ya no puedo, mismo que pegue este punto aquí no puedo mexer, él ya ficou restrito, él no tiene grado de libertad, entonces vamos aquí a fechar, cierto, y aquí yo puedo vir en, si ustedes notan, se abrieron esas ferramentas, cierto, yo puedo vir aquí en preencher, cierto, y en preencher, si notan, él ya preencheó, alias, yo puedo aquí mudar, voy a mudar aquí un poquito, si notan, ustedes que da para, si yo mudo aquí, él, voy a dar el preenchimiento, ok, ¿cuánto es la profundidad de mi figura? vamos allá, la profundidad de mi figura es cuánto, sería este lado aquí, este lado aquí es visto por la cara frontal, por la vista frontal, por la vista, desculpa, por la vista superior, en la frontal no da para ver eso, esta profundidad aquí da para ver en la vista superior, cierto, entonces si yo veo en la vista superior tiene 20 milímetros, ok, entonces voy a poner aquí 20 milímetros y ya tenemos el sólido completo, ya tenemos la caja completa, ok, vamos a dar aquí ok y pronto, está cierto, ahora, yo puedo venir aquí también donde dice modelo y él va a mostrar el nombre del proyecto, él va a mostrar aquí lo que está hecho, por ejemplo, está hecho este sketch, si yo do dos clips, doble clic, él vuelve aquí a aquel plano, cierto, yo puedo volver aquí y puedo volver aquí a ese pade y muestra el sólido, pero aquí tengo que volver nuevamente a dar ok, está ok, para él fechar tranquilo, bien, ahora quiero comenzar a crear estas, esta perfuración de este cuadrado, voy a mostrar para ustedes, tiene aquí este cuadrado, este furo, este furo aquí y este furo aquí, cierto, para crear estas, estas perfuras como voy a crear esto, esto voy a crear del siguiente jeito, voy a pegar la fase donde voy a hacer mi esbozo, entonces en el caso es para la fase frontal, esta aquí sería mi fase frontal, cierto, si yo comparo porque estoy haciendo del mismo jeito, estoy haciendo la misma orientación que está aquí mi diseño, esta sería mi fase frontal, entonces vamos allá, en la fase frontal ahí yo tengo aquí, clico en él, clico en la fase y después voy aquí donde dice crear esbozo, clico ahí y él ya me muestra solamente la fase, ok, que voy a hacer aquí, entonces, yo necesito hacer este primer rectángulo que está aquí abajo, para eso, yo voy a ir con esta herramienta y voy a hacer lo siguiente, voy a crear aquí por fuera, cierto, del mismo jeito que quiero crear otro rectángulo, o inicial, aquí que coincida, está por fuera, no problema no, está cierto, y vamos ver lo siguiente, si yo intentara, aquí todo bien, él va a pegar, él pegaría el eixo, está cierto, pero si yo intentara pegar una fase, tipo la aresta de la figura, por ejemplo, yo intento pegar la aresta de la figura, aquí esta aresta lateral, yo no consigo, él no tiene aresta, aquí también no, ¿por qué?, porque él ya está preenchido, entonces, para eso existe una herramienta que es esta herramienta aquí, esta herramienta es este solzillo aquí, si usted no está sentiendo un solzillo, una seta y aquí una línea, entonces esto aquí lo que crea es una ligación de la aresta con la figura geométrica, que sería este sólido en 3D, yo clico en él y él va a llegar como una cajita, está viendo, esta cajita, con esta cajita que voy a hacer, yo voy a ver, aquí en el diseño, voy a clicar en las arestas, está viendo que él ficou, olha só que la aresta ficou amarela, ahí yo clico y ahora queda roja, entonces ya está seleccionada la aresta, clico aquí, va a ficar roja también, y aquí en baixo también va a llegar roja y aquí, aquí va a ficar roja también, en los echos fica un poco más difícil, no da para ver que él fica amarelo por causa de los echos, pero todo bien, ya tenemos todas nuestras cuatro arestas, ¿cierto?, seleccionadas, entonces ya puedo trabajar aquí como como si fuese aquel esbozo de la primera parte. Dó clic derecho para tirar a ferramenta y ahora voy a seleccionar esto aquí. Ok, yo necesito que estos puntos coincidan con esta línea, para eso yo voy a seleccionar el punto y la línea, ¿cierto?, y voy aquí en esta ferramenta, aquí que tiene este arco con este punto y clico en él, ahí si se nota este punto veio y se juntó a la reta. Fao lo mismo en otro extremo, punto con línea y se juntan, ¿vale? Ok, que otra restricción tiene que estas dos líneas aquí son verticales, entonces voy a seleccionar las dos luego y tengo aquí restricción que son verticales y esta aquí tiene que ser una línea horizontal. Pronto, si ustedes notan ya está casi pronto, solo está faltando colocar las medidas, ¿no? Entonces, vamos allá, para las medidas yo tengo que hacer lo siguiente, yo tengo que poner esta cota aquí. Esta cota aquí selecciono y antes de eso vamos a ver cuál es la medida. Esta cota aquí sería este tamaño, este tamaño es de 12 milímetros. Vamos allá, yo voy aquí en mi programa, selecciono la reta, queda verde y voy aquí en la cota horizontal. Y entonces, yo les pongo el tamaño que son 12 milímetros. Ok, 12 milímetros. Pronto. Yo puedo aquí ir a mexer, ¿está viendo? Él está ahí con estos grados de libertad. Ahí le hace, él está diciendo aquí, olha, tenemos 2 grados de libertad. Eso es lo que le dice aquí en la izquierda, ¿cierto? En esta barra de tarefas aquí en la izquierda, él está escribiendo todo lo que estamos haciendo y, además de eso, él está conferiendo que el diseño esté ya ¿cierto? Ok, además de eso tenemos otra cota que es esta aquí, ¿cierto? La altura o la profundidad de este buraco, ¿cierto? Si yo perfuro de ese jeito sería una profundidad. Entonces, para eso, yo voy a hacer lo siguiente. Yo voy a ver cuánto es esta profundidad. Esta profundidad sería este tamaño aquí que es 5 milímetros. Entonces, vamos allá y yo voy a botar, nuevamente selecciono la línea, ¿cierto? Yo voy a seleccionar esta aquí. Yo podría seleccionar esta de aquí, tanto faz. Y coloco mi cota vertical que era de 5 milímetros. Si mal no me lembro. Vamos a botarla aquí. Y pronto. Voy a botarla aquí para ver, para que ustedes consigan ver los 5. Este tamaño también da para trocar después este tamaño de letra. Vamos a ver, solo para conferir que era 5. Es 5 mismo, ¿están viendo? Pronto. Ahora ya tenemos este 5. ¿Qué más falta? De la aresta del sólido, ¿cierto? Hasta la aresta de ese rectángulo del buraco, ¿cierto? Esta perfuración. Y vamos a tener una distancia de 4. Entonces, vamos a hacer esto. Aquí. Entonces, yo necesito crear esto, ¿cierto? Entonces, yo podría crear una línea, una línea como se dice, una línea de apoyo y crear una construcción un poco más difícil. Pero, yo podría simplemente hacer lo siguiente, para que sea más fácil. Yo sé que los 4 milímetros de aquí son los mismos 4 milímetros de acá. Yo puedo subir con el punto, y aquí va saliendo, ¿está viendo? Este primer punto que está saliendo es 4.0, 3.9, es el tamaño. Ahora, si yo llego de aquí, llega 0, ¿está viendo? Menos 0, porque ya está para el lado negativo. Pero, si yo sé que hay 4, entonces, voy a dejar así, ¿cierto? Si yo quiero dejar este grado de libertad. ¿Por qué voy a hacer esto? Porque quiero mostrarles a ustedes que da para hacer el corte sin necesitar tener todas las cotas, ¿ok? Pronto. Entonces, ya tenemos este grado de libertad, tenemos este aquí y vamos a hacer el corte. Para eso, yo vení aquí y voy a dar en Close. Entonces, queda mi cubo y queda este rectángulo. Yo voy a hacer lo siguiente, voy a seleccionar esta línea, voy a dar doble clic y ya selecciona la línea que estaba toda en blanco, ¿cierto? Ahí, voy a ir aquí y voy a una opción que aparece que es Perfuração, ¿cierto? Y voy a clicar aquí. Si ustedes notan, ya creó una perfuración, ¿cierto? Mira, ¿cierto? Pero esta perfuración es de 5 milímetros, vamos verla aquí por abajo, ¿cierto? Está viendo? Esta perfuración es solo hasta aquí. Voy a intentar aquí. ¿También debe tener esa perfuración hasta aquí? Pero, aquella figura, si ustedes olhem derecho, el plano de la figura, esa perfuración es a lo largo de todo el cuerpo. Esa perfuración viene aquí a lo largo de todo el cuerpo, ¿cierto? Entonces, yo tengo que hacer esta perfuración así. Entonces, venimos aquí en Dimensión y puedo escribir aquí, ¿atrabesando todo? Clico en esto y ¡beleza! Temos toda la perfuración feita, ¿cierto? Mira, es bonito esta, toda la perfuración. Pronto, ya tenemos esta perfuración. Estaría faltando la perfuración, las dos perfuras de encima. Entonces, para eso, es simple. Clico nuevamente aquí, ¿cierto? Y, bueno, aquí ya tengo que dar aquí. Antes de clicar aquí, puedo aquí dar ya ok, ¿no? Porque ya quedó feita la perfuración del jeito, ¿cierto? Está ok. Puedo clicar aquí, ¿cierto? Y puedo aquí crear esbozo nuevamente. ¿Está ok? Criar esbozo. Si yo puedo crear esbozo, él va a crear un nuevo esbozo aquí, ¿cierto? O yo podría ir aquí en modelo también y vir aquí en Sketch, ¿cierto? Este Sketch se refiere al primer esbozo, ¿cierto? Yo puedo ver aquí en Sketch 01 se refiere al segundo esbozo donde hice la perfuración. Y el tercero Sketch, este Sketch 02, va a ser para las otras perfuraciones. Pero yo puedo también crear esta perfuración nueva aquí, ¿cierto? Voy a mostrar a ustedes. Entonces, voy a tirar este Sketch 02. Voy a dar aquí a suprimir en este Sketch 02. Este Sketch 02, en realidad, no voy a usar. Entonces, voy a hacer Sketch 01, ¿cierto? Beleza, vamos a hacer este Sketch 01. Entonces, tengo que hacer aquí estos dos cuadraditos, ¿cierto? Entonces, para esto, voy a usar nuevamente esta herramienta de polígono y voy a hacer la misma historia. Voy a hacer las fuera para que ustedes noten cómo procedemos. Entonces, aquí un cuadradito, un cuadradito, amarelo, pronto. Aquí otro cuadradito, otro polígono y pronto. ¿Cierto? Entonces, vamos a ver. Voy a hacer coincidir. Voy a hacer, si quisiera, primero que estas dos sejam verticales. ¿Bleza? Estas dos aquí deben de ser verticales. ¿Bleza? Estas dos aquí deben de ser horizontales, ¿cierto? Y estas dos aquí deben de ser horizontales. ¿Bleza? Ahora, voy a hacer aquí, ¿cierto? Y este punto va a tener que coincidir con este punto. Entonces, para esto, uso esta herramienta. Ya está coincidiendo. Este punto coincide con este punto. Ok. Pronto. Pero, aún así, puedo mezclar los tamaños, ¿no? Vean. Aquí son los grados de libertad que tengo. Entonces, para restringir esto, voy a usar las cotas de estos rectángulos. Entonces, vamos allá. Segundo diseño, segundo plano, tiene 5 de altura y 5 aquí de este lado, ¿no? Entonces, vamos a hacer esto. Entonces, voy a poner aquí, por ejemplo, en esta de aquí y voy a poner mi cota horizontal que es 5 milímetros. Ok. 5 milímetros. ¿Tá? Y para esta de aquí, esta lateral, también puedo pegar esta de aquí y poner aquí. Esta no me tira. Está errado. Pego esta de aquí y mi cota vertical es de 5 milímetros. Ok. Voy a poner aquí, ¿no? Está cierto? Pronto. ¿Qué acontece? Este cuadradillo es exactamente igual a este de aquí. Entonces, para yo no tener que poner las cotas y todo esto ahí, puedo hacer el siguiente truque. Puedo seleccionar esta línea vertical y esta línea vertical y decir que las dos son iguales aquí, en esta restricción. ¿Tá cierto? Y puedo pegar esta línea horizontal y esta línea horizontal y decir que las dos también son iguales. Y pronto. Ya tengo estos dos. Entonces, como ya tengo estos dos, ahora puedo cerrar. ¿Cierto? Aquí está un grado de libertad, pero recuerden que este grado fue este que yo dejé aquí. Puedo cerrar. Y, alias, él ya hace luego la perfuración, ¿no? Porque yo ya había hablado para él hacer la perfuración según este esbozo. Por eso ya está listo. ¿Cierto? Si, si, por eso ya quería la perfuración de la mitad, entonces vamos a supor, yo puedo solo clicar aquí en la perfuración y vamos a supor que la mitad es a de 10 cm. ¿Cierto? no más tipo que aquí no precisamos de eso en la verdad pronto, entonces aquí ya tenemos nuestro segundo sketch 1, vamos lá, fechamos y ya tenemos este de aquí, está bien para tirar eso ahí, ese croquis ahí, tiré el croquis simplemente, tiré el esbozo y ya tenemos nuestra pieza, noten que esa sería la pieza, vamos ver como está la en el diseño, velo así, entonces tenemos la misma pieza, ¿cierto? y si quiero salvar mi proyecto simplemente vengo aquí en el archivo, salvar o salvar como, ¿cierto? ahí yo puedo botar por ejemplo aquí, ejemplo, un aula de diseño técnico, y yo tengo aquí ahora solo, yo tengo aquí un montón, varios tipos de, ah, mentira, aquí solo tengo este aquí, ¿cierto? y aquí entonces podría, aulas de diseño técnico guardar, ¿cierto? y él ya está pronto para guardar ahí en documentos, ¿cierto? ok, yo también podría hacer lo siguiente, guardar, salvar como, o botar como exportar, cuando se bota exportar, es cuando usted quiere salvar en otro tipo de, en otro tipo de, en otro tipo de proyecto, entonces, mira solo, él tiene aquí un montón de extensores, ¿cierto? para usted salvar en binario, colada, frame mesh, tiene un montón, logicamente varias de estas aquí, compatibles con varios programas, con programas ATD e impresoras 3D, ¿cierto? pero pronto, entonces, este sería nuestro diseño de mi pieza, hecho en computador, ¿cierto? ya tenemos ahí nuestra primera pieza construida con FreeCAD